Incluso me planteé al oculista porque pensaba que no veía bien. Y resulta que hasta que no cogí el coche de mi marido, no me di cuenta que el problema lo tenía mi coche en los faros. ¿Qué hice? Pues pedí varios presupuestos en varios talleres que me ofrecían el pulirme los faros. Después de hablar con los encargados y pedirles presupuestos, aposté por talleres calvos. Yo no quería que me pulan los faros y de buenas a primeras, en un año o dos, mis faros vuelvan a estar en las mismas condiciones. Por lo tanto, lo recomiendo 100%. Han pasado varios años y mis faros siguen estando impecables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!